Hijo mío, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Isaías 41. Te aseguro en esta noche que eso que tanto te preocupa está en mis manos. Solo yo tengo el control. Vive el presente y rechaza el preocuparte por el mañana. Si gastas toda tu energía tratando de arreglarlo, será una lucha para ti. Descansa en mí, yo te voy a ayudar. Sé que cuesta entender que yo estoy contigo, que no aparto mis ojos de los justos y que mis oídos están atentos a su clamor. Entonces no tengas miedo. Aprende a descansar en mi presencia. Vive cada día como un regalo maravilloso. Cada día trae su propio afán. De nuevo te digo, yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Nadie puede hacerte daño. Dí a mi hijo Jesús por tu vida. ¿Cómo no voy a darte todo lo que necesitas? Puedes decir con toda confianza. Que yo soy tu ayuda y que no debes tener temor. Cuentas con mi aprobación y puedes tener la tranquilidad de mi respaldo. Pasar tiempo en mi presencia y meditando en mi palabra te dará fortaleza. Cumple con cuidado todo lo que en ella está escrito. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Porque mi palabra tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de ti y somete a juicio todos tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Yo te doy mi ayuda y mi protección. Pero debes vivir rectamente y sin tacha. Yo te renuevo las fuerzas cuando estés cansado y aumento tu vigor cuando te sientas débil. Pídeme el poder de mi Espíritu Santo para ayudarte a pensar con sabiduría, con sensatez. Que no te sientas agobiado cuando tengas que enfrentar lo que ahora te está robando la paz. Debes aprender a creer en mi poder, aumentar tu fe. No pongas tu esperanza en personas. Ellas no pueden cambiar las circunstancias. Esas que sólo podrás manejar con mi ayuda. Yo existo. Yo estoy siempre cerca. Te animo, te fortalezco y además te consuelo. Cuando vengan esos pensamientos de derrota, acércalos a mí con alegría en tu corazón. Me deleitaré en ti con gozo. Me alegraré por ti con cánticos. Para ti mis caminos son indescifrables, pero siempre irás seguro de mi mano. Es normal que en medio de tanta maldad sientas miedo. Pero no te desanimes. Cuando sientas que ya no puedes más, confiar en mí te ayudará a afirmar tu ánimo. Acércate a mí, mediante oraciones y poniendo toda tu confianza en mí, un día a la vez. Y eso te impulsará y te llevará en victoria. Quiero que sepas que no estás solo. No te desampararé ni te dejaré. Aprende a confiar como lo hizo mi amado Hijo Jesús, aunque también tuvo angustia. Esperó en su Padre Celestial y al tercer día de su muerte lo resucité. Confía en mi poder, como lo hizo Daniel y sus amigos en el horno de fuego, donde no permití que sufrieran algún daño. Como el mismo Daniel, que puso su vida en mis manos y lo libré de los leones. Solo yo tengo un verdadero cuidado de mis hijos. Descansa en mí, confiando en mi poder y en mi soberanía sobre toda circunstancia, sobre toda persona. Mi poderosa presencia estará siempre contigo. No tendrás que contender nada solo. Yo lo he prometido y así será. Mi mano poderosa te sostiene y sé que debo hacer en el momento y lugar que me necesites. Nada se escapa de mi perfecta voluntad. Persevera aunque no entiendas, aunque tengas que esperar. Yo voy contigo, no estás solo. Siéntete dichoso y agradeceme por estas pruebas, pues ya sabes que cuando tu fe es puesta a prueba, aprendes a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procura que esta fortaleza te lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. No te rindas, cobra ánimo. Yo he prometido estar contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Puedes tener la certeza que siempre estaré a tu lado. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Tanto en los buenos como en los malos momentos, siente mi presencia. Aférrate a mí. Siempre te daré el gozo suficiente para afrentarlos. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones. Te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. Reconóceme en todos tus caminos, y yo te llevaré por el camino recto. No me aparto de ti si me invitas a caminar contigo. Lo haré en cada área de tu vida. A ser parte de cada uno de tus días, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor, trae a mi presencia todo cuanto haces, y yo te guiaré. Yo te ayudaré. Y una vez más te digo, no temas, yo estoy contigo. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos ante tu presencia para decirte que aunque son tiempos difíciles los que estamos viviendo, sabemos que tu diestra, que es justa y fuerte, nos sostiene. Sabemos que no hay límite para esa ayuda que ofreces darnos. Por tanto, hoy que nos sentimos abatidos, recurrimos a tu fuerza y a tu seguridad. Tú eres bueno, y tu fidelidad es para siempre. Sólo tú, Señor, puedes darnos ánimo. Gracias, porque sabemos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y ninguna lengua que se levante en juicio en contra nuestra tendrá éxito. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de ti. Así lo afirmas tú. ¡Qué maravillosa promesa nos haces! Es tu perfecta protección. Caminar en la justicia divina nos aleja de la maldad que otros intentan hacernos. Nada puede hacernos un simple mortal. Entendemos que debemos ser prudentes y mantenernos alerta, porque nuestro adversario, como un león rugiente, anda buscando a quién devorar. Pero no tenemos ninguna razón para tener miedo, pues sabemos que Dios, nuestro Padre bueno, está dispuesto a ayudarnos. En el Salmo 37 encontramos una gloriosa palabra. El Señor cuida la vida de los íntegros, y la herencia de ellos durará para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Y en Proverbios 12 nos dices, El hombre justo jamás sufrirá ningún mal, pero el malvado recibirá todos los males juntos. El mismo Señor Jesucristo nos prometió en Juan 10, refiriéndose a sus ovejas, a sus hijos, Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. En esta noche podemos ir a descansar con la seguridad de que nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios. Su divina providencia está con nosotros. Contamos con su cuidado, pues Él ordenará que sus ángeles nos protejan en todo camino por donde transitemos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo intercede ante el Padre para que con tu poder nos protejas. Contamos además con la presencia de tu Santo Espíritu que mora en nosotros y que nos reviste de paz. El apóstol Pablo nos enseña Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te pedimos que nos des la fuerza suficiente para saber esperar en ti, sabiendo que tu perfecto amor eche fuera de nosotros todo temor. Mi corazón me dice busca la presencia del Señor y yo Señor busco tu presencia. Hoy nos acercamos a ti, somos conscientes de que es lo primero que debemos hacer. Cuando tenemos una relación permanente contigo, nuestros corazones estarán siempre alineados con el tuyo. Y entonces podremos deleitarnos en tu presencia, entregándote todo nuestro amor y sabiendo que tu Señor nos concederás los deseos de nuestros corazones. Amén. Te amamos, Señor Jesús. Ven pronto. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91 Ahora, relájate y libera todos tus pensamientos y presta atención a lo que te quiere decir el Señor mientras escuchas esta poderosa oración. Mi amado Señor Jesús, en este día vengo a darte gracias, porque en un mundo tan convulsionado, Tú me cuidas, Tú estás conmigo y me haces sentir Tu amor y Tu presencia. Señor, así como Tú siempre tienes tiempo para mí, para escucharme y atenderme, hoy yo quiero disponer de este tiempo para dedicártelo a Ti, para conversar contigo de las cosas que están pasando en mi vida y sentir que estás aquí y que eres mi amigo. Por eso, Señor Jesús, te ruego que me ayudes a comprender el propósito de cada dificultad que se me presente. Dame sabiduría, Señor, para encontrar la solución a mis problemas y para entender que todos son pasajeros y que con Tu ayuda puedo superarlos rápidamente. Tú eres mi medicina, mi provisión y mi consuelo, Señor Jesús. Sé que Tú tienes un propósito para mi vida y yo quiero cumplirlo, porque sé que así encontraré mi felicidad y podré agradarte. Te doy gracias, Señor, por la familia que me has dado, porque a pesar de las dificultades o los problemas que a veces surgen entre nosotros, siempre encontraremos la forma de perdonarnos, de apoyarnos en los momentos difíciles y de volver a la unión familiar. Señor Jesús, gracias porque tengo vida y salud para seguir adelante, para no dejarme derrotar nunca, para levantarme cada vez que tropiezo. fortalece mi espíritu y mi cuerpo, Señor, para ser fuerte ante las adversidades, para encontrar soluciones y nuevas oportunidades cuando sienta que todas las puertas se me cierran. guíame, Señor, cada día, para hacer las cosas que te agradan, para no quejarme de todo, sino comprender que mi actitud y mi fe me pueden ayudar a ser más feliz, a cambiar las cosas que puedo cambiar y las que no, entregártelas a Ti y confiar. bendice mi mente para que mis pensamientos siempre estén contigo, para que sepa pensar como un buen cristiano y deje a un lado cualquier pensamiento de resentimiento o desamor hacia los demás. Limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana. abrázame con Tu mirada y sáname con Tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para Ti. Ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien, mi prosperidad y mi felicidad. Y por sobre todas las cosas, ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en Ti cada día más, porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres. que mi almohada sea Tu regazo, que me acobijen Tus cálidos y poderosos brazos, que me tranquilicen los latidos de Tu sagrado corazón, que me purifique Tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo. Señor, ayúdame a vencer mis debilidades para ser cada día una persona con más confianza en mí mismo, tomar las decisiones correctas y actuar de acuerdo con Tu voluntad. Si Tú estás de mi lado, Señor Jesús, puedo luchar una y otra vez hasta encontrar la paz en mi hogar, en mi trabajo, en mis relaciones y en toda mi vida. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de todas mis fallas humanas y mis momentos de poca fe, Tú siempre estás ahí para mí, siempre me tiendes la mano y me miras con amor. Te quiero dar gracias también por este día, por mi vida, por mi familia, por mi cuerpo, por mi mente. Sé que aún me faltan muchas cosas por agradecer, pero lo que quiero es que sepas que aunque no las enumere todas, me siento muy agradecido con todo lo que me rodea, porque sé que son bendiciones tuyas. Incluso las cosas que a veces pienso que son malas, son cosas que muchas veces me están liberando de un mal mayor, me están pasando para que me acerque más a Ti o me están dejando una gran enseñanza que me servirá para ser mejor persona. Tú, amado Señor Jesús, nos enseñaste con Tu vida a luchar por lo que creemos y a no desfallecer, aunque todo parezca que está mal en nuestra vida. Bendice, Señor, en este día a toda mi familia, a los que están cerca y también a los que están lejos de mí. Ayúdalos a cada uno de ellos en sus vidas, sus trabajos y todas sus actividades. Protégelos del mal y la enfermedad. Aléjalos de las personas que tienen maldad en su corazón y guía sus caminos hacia la prosperidad y la felicidad. Entra en mi hogar porque sé que con Tu llegada llegarán también la paz, la armonía, la abundancia, el amor, la tolerancia, la alegría, la buena convivencia, la salud y el respeto, desplazando para siempre la discordia, la escasez, los problemas fraternales y conyugales y toda manifestación de oscuridad que pudiera presentarse. Jesús misericordioso, envuelve con Tu mirada y Tu luz protectora a todos mis amigos y familiares, a todas las personas que hacen parte de mi vida para que sean libres de cualquier atadura maligna, para que sean limpios de corazón, para que sus vidas sean bendecidas en todos los aspectos y siempre estén rodeados de las mejores personas y acontecimientos. Amado Señor, envíanos Tu Espíritu Santo para que se pose en nosotros, limpiando todo lo impuro y todo lo que me hace daño a nuestro cuerpo físico y mente. dame la dicha cada día de seguir disfrutando de todas las bendiciones que Tú has preparado para mí en este mundo, de cada amanecer y atardecer, del amor de mis seres queridos, de la salud y la seguridad de Tu amor. Porque a través de las cosas más sencillas de la vida, como el canto de los pájaros, el amanecer cada día, el aire que nos rodea, el oxígeno que respiramos, el amor de una familia y muchas otras cosas que están siempre presentes y a veces, por eso, se hacen invisibles, nos permites valorar lo que es realmente importante. Señor, desde el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en Ti. Necesito dormir profundamente sabiendo que todas las cosas dependen de Ti, que nada se mueve sin Tu voluntad, que Tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas Tú. Bendito seas, Señor Jesús. Amén. Padre Celestial, me preparo para ir a dormir, por eso te pido, Señor, que me ayudes a serte fiel aún en mis sueños. Dale descanso a mi alma agitada y necesitada de Ti. Dale, Señor, la vitalidad, el reposo y la energía a mi cuerpo cansado por el trabajo y los años, para poder despertar mañana con muchos ánimos y deseos de vivir el nuevo día que Tú me darás. Háblame, Señor, si es Tu voluntad en mi inconsciente, en mis sueños, dirige mi vida y llénala de Ti. Dale ese descanso a mi mente y a mi corazón. Fortalece mi espíritu, Señor, para que nada pueda perturbar mis sueños y así mañana despertar con toda la energía y felicidad que me merezco. Te agradezco, Jesús, por ese sacrificio de amor que hiciste por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario, donde derramaste Tu sangre preciosa que me redime, me sana, me libera, me fortaleza y me salva. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que mañana lo pueda aprovechar para luchar y vencer en Tu nombre, Jesús. En Tu nombre la victoria es mía. Que mañana pueda hacer Tu voluntad que no pude hacer hoy por muchas causas, tal vez por mi pereza o mi falta de voluntad. Dame esa gracia, Señor, para entenderlo, luchar y vencer. Te suplico, Señor, que hoy visites este hogar y lo libres de las asechanzas del enemigo. Danos un sueño reparador y energías para cumplir con todos nuestros deberes. Que Tu bendición descienda sobre nosotros para siempre, Señor de luz y dador de vida. Dios todopoderoso, esta noche defiéndeme de todo peligro y pecado. Permite que la luz de Tu amor ilumine estas horas de oscuridad protege a todos mis seres queridos ya estén cerca o lejos y líbranos de cualquier peligro para que nada ni nadie perturbe nuestro tan merecido descanso. Mira nuestros corazones, llénalos de Tu paz y Tu esperanza y haz que Tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre. Ayúdame, Padre bendito, para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó. Ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo Tu intenso amor y puedo comprender que cada situación que en estos últimos días se enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente. En esta noche dejo todo en Tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien. Gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría, milagros, prosperidad y bendición. Padre Santo, en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian, que me generan intranquilidad y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida. Te pido que dejes que Tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí. Que Tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño. Regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer Tu santo y poderoso nombre. Señor, protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida. Permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con Tu paraíso de inmensidad y de amor. Que Tu tranquilidad me envuelva esta noche. Que mi hogar esté protegido. Que Tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia. Te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con Tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda pertorbar mi calma. Porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo Tu presencia de amor y paz en mi hogar. Aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a Ti. Gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños. Gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. Gracias Señor porque Tu amorosa bendición siempre permanece conmigo. Amado Dios ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás verían otro amanecer. Por eso hoy te doy gracias por Tu amor por todas las cosas maravillosas que Tú haces por mí. Pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar. Gracias Señor por el hogar que cobijará mi sueño esta noche por los alimentos que hay en mi mesa a diario por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que Tú estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos. Y al iniciar el día de mañana quiero poner en Tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos. te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta Tu palabra. Rodéanos con Tu amor apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas en el hogar en el estudio y en el trabajo ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón. Amado Dios gracias porque sé que Tú escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a Tu hermosa creación y gracias porque Tú siempre me tomas en la mano y guías mis pasos en el nombre de Jesús Amén. Buenos días hermanos y hermanas hoy te traigo una oración muy poderosa para dormir. Señor creo profundamente en Ti confío en Ti te adoro te bendigo y te amo. ayúdame a ser un alma orante a aprender a callar cuando sea necesario a dar siempre el ejemplo para que mis palabras mis gestos y actitudes sean un reflejo Tuyo ante el prójimo. esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras duerma santifiques todas mis intenciones te entrego todo lo que tengo en el corazón pequeño y pobre para que cuando mañana levantarme refleje lo mucho que te amo envía a Tu Espíritu Santo sobre mí para que con sus siete dones me convierta en testigo de la verdad dame la gracia Señor por medio de Tu Espíritu Santo de conocerte aún más de amarte de experimentarte en cada instante de mi existencia para darte a conocer por medio de mis acciones y pensamientos Señor aquí estoy con mi miseria y mi pequeñez tratando de parecerme cada día a Ti ayúdame a ser un cristiano fiel a tener una relación personal contigo que me ayude a crecer en santidad concédeme la gracia de aprender a orar callar cuando sea propicio y dar el ejemplo para comunicarme contigo que eres el Cristo vivo la verdad y la vida fortalece mi fe en Ti que sea más obediente a Tu voluntad ayúdame a tener una vida de unión espiritual contigo concédeme la gracia de vivir en Cristo siendo coherente con lo que pienso y lo que digo perdonando siempre a quien me hace el mal y pedir perdón de corazón a quien he dañado Señor Tú conoces todas mis debilidades y mis cansancios porque Tú lees en lo más íntimo de mi ser y sabes de todos mis dolores de mi agotamiento de mis penas de mis angustias de mis tristezas y de todo lo que me provoca miedo y falta de confianza hazme ver en mis sueños que mis cansancios son pruebas que me ayudan a crecer dame la visión para ver cómo cambiar las cosas para enriquecer mi corazón y sobre todo para fortalecer con Tu fuerza mi espíritu débil y temeroso dame la gracia de sostenerme en Ti y no en mi voluntad porque eso me debilita acompáñame siempre Señor en mis actividades en mi trabajo en mis relaciones con el prójimo acompáñame Señor en mis ansiedades en mis preocupaciones que siempre encuentre el tiempo para estar contigo para contemplarte a Ti y contemplar todo lo que me rodea para orar y alcanzar la paz que me falta para simplemente ser para vivir con profundidad y vivir en plena armonía contigo y con los demás esta noche enriquece mi humanidad para que aprenda a afrontar mis cansancios con determinación y entereza que Tu amor Señor se derrame sobre mí que Tu misericordia me inunde que los desafíos que me agobian dejen de ser cansancios y se conviertan en un bien preciado que me haga crecer en la verdad ayúdame ayúdame a explorar la profundidad de mi ser a escudriñarme bien a fondo y encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí para conseguir la felicidad en todas y cada una de las tareas que me toca realizar sé que seguirte Cristo amado exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas pero aún así me acerco a Ti para que me limpies de mis egoísmos de mi orgullo de todo aquello que no me permita entregarme por completo tú me quieres feliz amado mío y aunque pareciese que es una gran exigencia tuya lo que realmente quieres es que yo sea libre y esté dispuesto para el propósito para el cual me has creado que es amar con desprendimiento dame voluntad para poder dominar mis pasiones que nada ni nadie logre dominar y encerrar mi corazón en el egoísmo quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida vivir cada momento con alegría e intensidad sin apegos ayúdame a cambiar mis llantos en carcajadas mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades confío en tu promesa fiel confío en tu palabra que me conforme importa abre e ilumina mis caminos por favor concédeme salud trabajo y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas no permitas que las carencias causen tristezas en mi hogar dame auxilio en todo lo que preciso en mi vida rodéame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor te busco señor con los ojos puestos en tu hijo jesucristo con la fuerza de tu espíritu santo con el don de la fe estoy desnudo ante ti padre con toda mi miseria y pequeñez para comprender desde lo más íntimo del corazón todo aquello que esperas de mi aquí estoy señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la inmensidad de tu amor y misericordia gracias padre porque tu hijo está presente en el silencio del sagrario esperándome cada día gracias jesús por estar ahí deseando encontrarte conmigo gracias jesús por tu amor y por tu misericordia te pido señor que derrames tu gracia sobre todos los que necesitan de tu amor envía sobre ellos tu santo espíritu para que les brindes libertad esperanza amor y confianza y concédeme la gracia de mostrarme siempre disponible para el que sufre para el que necesita consuelo para el deprimido o desamparado y danos señor esa compasión que surge de tu corazón misericordioso que tantas veces parece complicarnos la vida pero que nos lleva a la riqueza de sentir tu presencia amorosa y concédeme la gracia de tener una fe firme que ponga en ti toda mi confianza sabiendo que tú responderás a mi llamada y actuarás en el momento que más lo necesite esta noche acudo a ti señor para que me llenes de tu paz y de tu amor que mi corazón esté abierto a tu llamada que sea siempre bueno y dócil que no deje espacio para el egoísmo y la obstinación dame en definitiva señor un corazón compasivo como el tuyo para que te puedas sentir cómodo en él en tu nombre y con tu ayuda sé que puedo vencer cualquier obstáculo porque nadie que ha confiado en ti en tu compasión y en tu misericordia ha salido defraudado nunca dejes que mi ánimo decaiga tú eres mi protector ante toda adversidad porque sé que tú señor me has llamado a vivir en la alegría en la felicidad aún en medio de las pruebas en medio de tantas luchas por eso hoy mientras duerma envíame tu espíritu santo para no dejarme amargar afligir o entristecer por nada de lo que pueda sucederme en esta vida pasajera confío en que tú me acompañas te ruego que inundes mi vida con tu espíritu poderoso quiero sentir tu presencia que fortalece el alma y la prepara para todo reto necesito de ti necesito sentir esa fuerza que me ayuda a superar mis debilidades tú quieres hacerme feliz y yo también lo deseo por eso ahora mismo te entrego todas las situaciones por las que estoy atravesando para dormir profundamente y sanar mi mente y mi corazón te entrego todas las cosas de las cuales me siento aferrado y me distraen de amarte y adorarte gracias Señor por tu compañía hoy sé que no dormiré solo en el nombre de Jesús amén hijo mío no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desanimes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré pues yo te sostengo de tu mano derecha yo el Señor tu Dios te digo no tengas miedo aquí estoy hoy para ayudarte Isaías 41 te aseguro en esta noche que eso que tanto te preocupa está en mis manos solo yo tengo el control vive el presente y rechaza el preocuparte por el mañana si gastas toda tu energía tratando de arreglarlo será una lucha para ti descansa en mí yo te voy a ayudar sé que cuesta entender que yo estoy contigo que no aparto mis ojos de los justos y que mis oídos están atentos a su clamor entonces no tengas miedo aprende a descansar en mi presencia vive cada día como un regalo maravilloso cada día trae su propio afán de nuevo te digo yo soy tu Dios yo estoy contigo no tengas miedo nadie puede hacerte daño di a mi hijo Jesús por tu vida como no voy a darte todo lo que necesitas puedes decir con toda confianza que yo soy tu ayuda y que no debes tener temor cuentas con mi aprobación y puedes tener la tranquilidad de mi respaldo pasar tiempo en mi presencia y meditando en mi palabra te dará fortaleza cumple con cuidado todo lo que en ella está escrito así todo lo que hagas te saldrá bien porque mi palabra tiene vida y poder es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta lo más íntimo de ti y somete a juicio todos tus pensamientos y las intenciones de tu corazón yo te doy mi ayuda y mi protección pero debes vivir rectamente y sin tacha yo te renuevo las fuerzas cuando estés cansado y aumento tu vigor cuando te sientas débil pídeme el poder de mi espíritu santo para ayudarte a pensar con sabiduría con sensatez que no te sientas agobiado cuando tengas que enfrentar lo que ahora te está robando la paz debes aprender a creer en mi poder aumentar tu fe no pongas tu esperanza en personas ellas no pueden cambiar las circunstancias esas que sólo podrás manejar con mi ayuda yo existo yo estoy siempre cerca te animo te fortalezco y además te consuelo cuando vengan esos pensamientos de derrota acércalos a mí con alegría en tu corazón me deleitaré en ti con gozo me alegraré por ti con cánticos para ti mis caminos son indescifrables pero siempre irás seguro de mi mano es normal que en medio de tanta maldad sientas miedo pero no te desanimes cuando sientas que ya no puedes más confiar en mí te ayudará a firmar tu ánimo acércate a mí mediante oraciones y poniendo toda tu confianza en mí un día a la vez y eso te impulsará y te llevará en victoria quiero que sepas que no estás solo no te desampararé ni te dejaré aprende a confiar como lo hizo mi amado hijo Jesús aunque también tuvo angustia esperó en su padre celestial y al tercer día de su muerte lo resucité confía en mi poder como lo hizo Daniel y sus amigos en el horno de fuego donde no permití que sufrieran algún daño como el mismo Daniel que puso su vida en mis manos y lo libré de los leones solo yo tengo un verdadero cuidado de mis hijos descansa en mí confiando en mi poder y en mi soberanía sobre toda circunstancia sobre toda persona mi poderosa presencia estará siempre contigo no tendrás que contender nada solo yo lo he prometido y así será mi mano poderosa te sostiene y sé que debo hacer en el momento y lugar que me necesites nada se escapa de mi perfecta voluntad persevera aunque no entiendas aunque tengas que esperar yo voy contigo no estás solo siéntete dichoso y agradeceme por estas pruebas pues ya sabes que cuando tu fe es puesta a prueba aprendes a soportar con fortaleza el sufrimiento pero procura que esta fortaleza te lleve a la perfección a la madurez plena sin que les falte nada no te rindas cobra ánimo yo he prometido estar contigo siempre hasta el fin de los tiempos puedes tener la certeza que siempre estaré a tu lado si tienes que pasar por el agua yo estaré contigo si tienes que cruzar ríos no te ahogarás si tienes que pasar por el fuego no te quemarás las llamas no arderán en ti tanto en los buenos como en los malos momentos siente mi presencia aférrate a mí siempre te daré el gozo suficiente para afrentarlos mis ojos están puestos en ti yo te daré instrucciones te daré consejos te enseñaré el camino que debes seguir reconoceme en todos tus caminos y yo te llevaré por el camino recto no me aparto de ti si me invitas a caminar contigo lo haré en cada área de tu vida a ser parte de cada uno de tus días en la abundancia y en la escasez en la alegría y en el dolor trae a mi presencia todo cuanto haces y yo te guiaré yo te ayudaré y una vez más te digo no temas yo estoy contigo oremos juntos oremos juntos recurrimos recurrimos a tu fuerza y a tu seguridad tú eres bueno y tu fidelidad es para siempre sólo tú señor puedes darnos ánimo gracias porque sabemos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y ninguna lengua que se levante en juicio en contra nuestra tendrá éxito esta es la herencia de los siervos del señor y su justificación viene de ti así lo afirmas tú qué maravillosa promesa nos haces es tu perfecta protección caminar en la justicia divina nos aleja de la maldad que otros intentan hacernos nada puede hacernos un simple mortal entendemos que debemos ser prudentes y mantenernos alerta porque nuestro adversario como un león rugiente anda buscando a quien devorar pero no tenemos ninguna razón para tener miedo pues sabemos que Dios nuestro padre bueno está dispuesto a ayudarnos en el salmo 37 encontramos una gloriosa palabra el señor cuida la vida de los íntegros y la herencia de ellos durará para siempre en tiempos difíciles serán prosperados en épocas de hambre tendrán abundancia y en y en proverbios y en proverbios 12 nos dices el hombre justo jamás sufrirá ningún mal pero el malvado recibirá todos los males juntos el mismo señor jesucristo nos prometió en juan 10 refiriéndose a sus ovejas a sus hijos yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano mi padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del padre nadie las puede arrebatar el padre y yo somos uno en esta noche podemos ir a descansar con la seguridad de que nada absolutamente nada podrá separarnos del amor de dios su divina providencia está con nosotros contamos con su cuidado pues él ordenará que sus ángeles nos protejan en todo camino por donde transitemos sabemos que nuestro señor jesucristo intercede ante el padre para que con tu poder nos protejas contamos además con la presencia de tu santo espíritu que mora en nosotros y que nos reviste de paz el apóstol pablo nos enseña más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de dios quien nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los poderes diabólicos ni lo presente ni lo que vendrá en el futuro ni poderes espirituales ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de dios que se encuentra en nuestro señor jesucristo padre amado te pedimos que nos des la fuerza suficiente para saber esperar en ti sabiendo que tu perfecto amor eche fuera de nosotros todo temor mi corazón me dice busca la presencia del señor y yo señor busco tu presencia hoy nos acercamos a ti somos conscientes de que es lo primero que debemos hacer cuando tenemos una relación permanente contigo nuestros corazones estarán siempre alineados con el tuyo y entonces podremos deleitarnos en tu presencia entregándote todo nuestro amor y sabiendo que tu señor nos concederás los deseos de nuestros corazones amén te amamos señor jesús ven pronto amén el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré salmos 91 ahora relájate y libera todos tus pensamientos y presta atención a lo que te quiere decir el señor mientras escuchas esta poderosa oración mi amado señor jesús en este día vengo a darte gracias porque en un mundo tan convulsionado tú me cuidas tú estás conmigo y me haces sentir tu amor y tu presencia señor así como tú siempre tienes tiempo para mí para escucharme y atenderme hoy yo quiero disponer de este tiempo para dedicártelo a ti para conversar contigo de las cosas que están pasando en mi vida y sentir que estás aquí y que eres mi amigo por eso señor jesús te ruego que me ayudes a comprender el propósito de cada dificultad que se me presente dame sabiduría señor para encontrar la solución a mis problemas y para entender que todos son pasajeros y que con tu ayuda puedo superarlos rápidamente tú eres mi medicina mi provisión y mi consuelo señor jesús sé que tú tienes un propósito para mi vida y yo quiero cumplirlo porque sé que así encontraré mi felicidad y podré agradarte te doy gracias señor por la familia que me has dado porque a pesar de las dificultades o los problemas que a veces surgen entre nosotros siempre encontraremos la forma de perdonarnos de apoyarnos en los momentos difíciles y de volver a la unión familiar señor jesús gracias porque tengo vida y salud para seguir adelante para no dejarme derrotar nunca para levantarme cada vez que tropiezo fortalece mi espíritu y mi cuerpo señor para ser fuerte ante las adversidades para encontrar soluciones y nuevas oportunidades cuando sienta que todas las puertas se me cierran guíame señor cada día para hacer las cosas que te agradan para no quejarme de todo sino comprender que mi actitud y mi fe me pueden ayudar a ser más feliz a cambiar las cosas que puedo cambiar y las que no entregártelas a ti y confiar bendice mi mente para que mis pensamientos siempre estén contigo para que sepa pensar como un buen cristiano y deje a un lado cualquier pensamiento de resentimiento o desamor hacia los demás limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres que mi almohada sea tu regazo que me acobijen tus cálidos y poderosos brazos que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo señor ayúdame a vencer mis debilidades para ser cada día una persona con más confianza en mí mismo tomar las decisiones correctas y actuar de acuerdo con tu voluntad si tú estás de mi lado señor Jesús puedo luchar una y otra vez hasta encontrar la paz en mi hogar en mi trabajo en mis relaciones y en toda mi vida te doy gracias señor porque a pesar de todas mis fallas humanas y mis momentos de poca fe tú siempre estás ahí para mí siempre me tiendes la mano y me miras con amor te quiero dar gracias también por este día por mi vida por mi familia por mi cuerpo por mi mente sé que aún me faltan muchas cosas por agradecer pero lo que quiero es que sepas que aunque no las enumere todas me siento muy agradecido con todo lo que me rodea porque sé que son bendiciones tuyas incluso las cosas que a veces pienso que son malas son cosas que muchas veces me están liberando de un mal mayor me están pasando para que me acerque más a ti o me están dejando una gran enseñanza que me servirá para ser mejor persona tú amado señor jesús nos enseñaste con tu vida a luchar por lo que creemos y a no desfallecer aunque todo parezca que está mal en nuestra vida bendice señor en este día a toda mi familia a los que están cerca y también a los que están lejos de mí ayúdalos a cada uno de ellos en sus vidas sus trabajos y todas sus actividades protégelos del mal y la enfermedad aléjalos de las personas que tienen maldad en su corazón y guía sus caminos hacia la prosperidad y la felicidad entra en mi hogar porque sé que con tu llegada llegarán también la paz la armonía la abundancia el amor la tolerancia la alegría la buena convivencia la salud y el respeto desplazando para siempre la discordia la escasez los problemas fraternales y conyugales y toda manifestación de oscuridad que pudiera presentarse Jesús misericordioso envuelve con tu mirada y tu luz protectora a todos mis amigos y familiares a todas las personas que hacen parte de mi vida para que sean libres de cualquier atadura maligna para que sean limpios de corazón para que sus vidas sean bendecidas en todos los aspectos y siempre estén rodeados de las mejores personas y acontecimientos Amado Señor envíanos tu Espíritu Santo para que se pose en nosotros limpiando todo lo impuro y todo lo que me hace daño a nuestro cuerpo físico y mente dame la dicha cada día de seguir disfrutando de todas las bendiciones que tú has preparado para mí en este mundo de cada amanecer y atardecer del amor de mis seres queridos de la salud y la seguridad de tu amor porque a través de las cosas más sencillas de la vida como el canto de los pájaros el amanecer cada día el aire que nos rodea el oxígeno que respiramos el amor de una familia y muchas otras cosas que están siempre presentes y a veces por eso se hacen invisibles nos permites valorar lo que es realmente importante Señor desde el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en ti necesito dormir profundamente sabiendo que todas las cosas dependen de ti que nada se mueve sin tu voluntad que tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas tú bendito seas Señor Jesús Amén Padre Celestial me preparo para ir a dormir por eso te pido Señor que me ayudes a serte fiel aún en mis sueños dale descanso a mi alma agitada y necesitada de ti dale Señor la vitalidad el reposo y la energía a mi cuerpo cansado por el trabajo y los años para poder despertar mañana con muchos ánimos y deseos de vivir el nuevo día que tú me darás háblame Señor si es tu voluntad en mi inconsciente en mis sueños dirige mi vida y llénala de ti dale ese descanso a mi mente y a mi corazón fortalece mi espíritu Señor para que nada pueda perturbar mis sueños y así mañana despertar con toda la energía y felicidad que me merezco te agradezco Jesús por ese sacrificio de amor que hiciste por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario donde derramaste tu sangre preciosa que me redime me sana me libera me fortaleza y me salva gracias Señor gracias Jesús que mañana lo pueda aprovechar para luchar y vencer en tu nombre Jesús en tu nombre la victoria es mía que mañana pueda hacer tu voluntad que no pude hacer hoy por muchas causas tal vez por mi pereza o mi falta de voluntad dame esa gracia Señor para entenderlo luchar y vencer te suplico Señor que hoy visites este hogar y lo libres de las acechanzas del enemigo danos un sueño reparador y energías para cumplir con todos nuestros deberes que tu bendición descienda sobre nosotros para siempre Señor de luz y dador de vida Dios todopoderoso esta noche defiéndeme de todo peligro y pecado permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de oscuridad protege a todos mis seres queridos ya estén cerca o lejos y líbranos de cualquier peligro para que nada ni nadie perturbe nuestro tan merecido descanso mira mira nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre ayúdame Padre bendito para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu intenso amor y puedo comprender que cada situación que en estos últimos días enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición padre santo en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian que me generan intranquilidad y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre señor protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté protegido que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda pertorbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos gracias señor porque tu amorosa bendición siempre permanece conmigo amado Dios ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás verían otro amanecer por eso hoy te doy gracias por tu amor por todas las cosas maravillosas que tu haces por mi pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar gracias señor por el hogar que cobijará mi sueño esta noche por los alimentos que hay en mi mesa a diario por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tu estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra rodeanos con tu amor apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas en el hogar en el estudio y en el trabajo ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón amado Dios gracias porque sé que tú escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas en la mano y guías mis pasos en el nombre de Jesús amén buenos días hermanos y hermanas hoy te traigo una oración muy poderosa para dormir señor creo profundamente en ti confío en ti te adoro te bendigo y te amo ayúdame a ser un alma orante a aprender a callar cuando sea necesario a dar siempre el ejemplo para que mis palabras mis gestos y actitudes sean un reflejo tuyo ante el prójimo esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras duerma santifiques todas mis intenciones te entrego todo lo que tengo en el corazón pequeño y pobre para que cuando mañana levantarme refleje lo mucho que te amo envía a tu Espíritu Santo sobre mí para que con sus siete dones me convierta en testigo de la verdad dame la gracia Señor por medio de tu Espíritu Santo de conocerte aún más de amarte de experimentarte de experimentarte en cada instante de mi existencia para darte a conocer por medio de mis acciones y pensamientos Señor aquí estoy con mi miseria en mi pequeñez tratando de parecerme cada día a ti ayúdame a ser un cristiano fiel a tener una relación personal contigo que me ayude a crecer en santidad concédeme la gracia de aprender a orar callar cuando sea propicio y dar el ejemplo para comunicarme contigo que eres el Cristo vivo la verdad y la vida fortalece mi fe en ti que sea más obediente a tu voluntad ayúdame a tener una vida de unión espiritual contigo concédeme la gracia de vivir en Cristo siendo coherente con lo que pienso y lo que digo perdonando siempre a quien me hace el mal y pedir perdón de corazón a quien he dañado Señor tú conoces todas mis debilidades y mis cansancios porque tú lees en lo más íntimo de mi ser y sabes de todos mis dolores de mi agotamiento de mis penas de mis angustias de mis tristezas y de todo lo que me provoca miedo y falta de confianza hazme ver en mis sueños que mis cansancios son pruebas que me ayudan a crecer dame la visión para ver cómo cambiar las cosas para enriquecer mi corazón y sobre todo para fortalecer con tu fuerza mi espíritu débil y temeroso dame la gracia de sostenerme en ti y no en mi voluntad porque eso me debilita acompáñame siempre Señor en mis actividades en mi trabajo en mis relaciones con el prójimo acompáñame Señor en mis ansiedades en mis preocupaciones que siempre encuentre el tiempo para estar contigo para contemplarte a ti y contemplar todo lo que me rodea para orar y alcanzar la paz que me falta para simplemente ser para vivir con profundidad y vivir en plena armonía contigo y con los demás esta noche enriquece mi humanidad para que aprenda a afrontar mis cansancios con determinación y entereza que tu amor Señor se derrame sobre mí que tu misericordia me inunde que los desafíos que me agobian dejen de ser cansancios y se conviertan en un bien preciado que me haga crecer en la verdad ayúdame a explorar la profundidad de mi ser a escudriñarme bien a fondo y encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí para conseguir la felicidad en todas y cada una de las tareas que me toca realizar sé que seguirte Cristo amado exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas pero aún así me acerco a ti para que me limpies de mis egoísmos de mi orgullo de todo aquello que no me permita entregarme por completo tú me quieres feliz amado mío y aunque pareciese que es una gran exigencia tuya lo que realmente quieres es que yo sea libre y esté dispuesto para el propósito para el cual me has creado que es amar con desprendimiento dame voluntad para poder dominar mis pasiones que nada ni nadie logre dominar y encerrar mi corazón en el egoísmo quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida vivir cada momento con alegría intensidad sin apegos ayúdame a cambiar mis llantos en carcajadas mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades confío en tu promesa fiel confío en tu palabra que me conforta abre e ilumina mis caminos por favor concédeme salud trabajo y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas no permitas que las carencias causen tristezas en mi hogar dame auxilio en todo lo que preciso en mi vida robéame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor te busco Señor con los ojos puestos en tu hijo Jesucristo con la fuerza de tu espíritu santo con el don de la fe estoy desnudo ante ti Padre con toda mi miseria y pequeñez para comprender desde lo más íntimo del corazón todo aquello que esperas de mí aquí estoy Señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la inmensidad de tu amor y misericordia gracias Padre porque tu hijo está presente en el silencio del sagrario esperándome cada día gracias Jesús por estar ahí deseando encontrarte conmigo gracias Jesús por tu amor y por tu misericordia te pido Señor que derrames tu gracia sobre todos los que necesitan de tu amor envía sobre ellos tu santo espíritu para que les brindes libertad esperanza amor y confianza y concédeme la gracia de mostrarme siempre disponible para el que sufre para el que necesita consuelo para el deprimido o desamparado y danos Señor esa compasión que surge de tu corazón misericordioso que tantas veces parece complicarnos la vida pero que nos lleva a la riqueza de sentir tu presencia amorosa y concédeme la gracia de tener una fe firme que ponga en ti toda mi confianza sabiendo que tú responderás a mi llamada y actuarás en el momento que más lo necesite esta noche acudo a ti Señor para que me llenes de tu paz y de tu amor que mi corazón que mi corazón esté abierto a tu llamada que sea siempre bueno y dócil que no deje espacio para el egoísmo y la obstinación dame en definitiva Señor un corazón compasivo como el tuyo para que te puedas sentir cómodo en él en tu nombre y con tu ayuda sé que puedo vencer cualquier obstáculo porque nadie que ha confiado en ti en tu compasión y en tu misericordia ha salido defraudado nunca dejes que mi ánimo decaiga tú eres mi protector ante toda adversidad porque sé que tú Señor me has llamado a vivir en la alegría en la felicidad aún en medio de las pruebas en medio de tantas luchas por eso hoy mientras duerma envíame tu Espíritu Santo para no dejarme amargar afligir o entristecer por nada de lo que pueda sucederme en esta vida pasajera confío en que tú me acompañas te ruego que inundes mi vida con tu Espíritu poderoso quiero sentir tu presencia que fortalece el alma y la prepara para todo reto necesito de ti necesito sentir esa fuerza que me ayuda a superar mis debilidades tú quieres hacerme feliz y yo también lo deseo por eso ahora mismo te entrego todas las situaciones por las que estoy atravesando para dormir profundamente y sanar mi mente y mi corazón te entrego todas las cosas de las cuales me siento aferrado y me distraen de amarte y adorarte gracias Señor por tu compañía hoy sé que no dormiré solo en el nombre de Jesús amén hijo mío no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desanimes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré pues yo te sostengo de tu mano derecha yo el Señor tu Dios te digo no tengas miedo aquí estoy para ayudarte Isaías 41 te aseguro en esta noche que eso que tanto te preocupa está en mis manos solo yo tengo el control vive el presente y rechaza el preocuparte por el mañana si gastas toda tu energía tratando de arreglarlo será una lucha para ti descansa en mí yo te voy a ayudar sé que cuesta entender que yo estoy contigo que no aparto mis ojos de los justos y que mis oídos están atentos a su clamor entonces no tengas miedo aprende a descansar en mi presencia vive cada día como un regalo como un regalo maravilloso cada día trae su propio afán de nuevo te digo yo soy tu Dios yo estoy contigo no tengas miedo nadie puede hacerte daño di a mi hijo di a mi hijo por tu vida como no voy a darte todo lo que necesitas puedes decir con toda confianza que yo soy tu ayuda y que no debes tener temor cuentas con mi aprobación y puedes tener la tranquilidad de mi respaldo pasar tiempo en mi presencia y meditando en mi palabra te dará fortaleza cumple con cuidado todo lo que en ella está escrito así todo lo que hagas te saldrá bien porque mi palabra tiene vida y poder es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta lo más íntimo de ti y somete a juicio todos tus pensamientos y las intenciones de tu corazón yo te doy mi ayuda y mi protección pero debes vivir rectamente y sin tacha yo te renuevo las fuerzas cuando estés cansado y aumento tu vigor cuando te sientas débil pídeme el poder de mi espíritu santo para ayudarte a pensar con sabiduría con sensatez que no te sientas agobiado cuando tengas que enfrentar lo que ahora te está robando la paz debes aprender a creer en mi poder aumentar tu fe no pongas tu esperanza en personas ellas no pueden cambiar las circunstancias esas que sólo podrás manejar con mi ayuda yo existo yo estoy siempre cerca te animo te fortalezco y además te consuelo cuando vengan esos pensamientos de derrota acércalos a mí con alegría en tu corazón me deleitaré en ti con gozo me alegraré por ti con cánticos para ti mis caminos son indescifrables pero siempre irás seguro de mi mano es normal que en medio de tanta maldad sientas miedo pero no te desanimes cuando sientas que ya no puedes más confiar en mí te ayudará a afirmar tu ánimo acércate a mí mediante oraciones y poniendo toda tu confianza en mí un día a la vez y eso te impulsará y te llevará en victoria quiero que sepas que no estás solo no te desampararé ni te dejaré aprende a confiar como lo hizo mi amado hijo Jesús aunque también tuvo angustia esperó en su padre celestial y al tercer día de su muerte lo resucité confía en mi poder como lo hizo Daniel y sus amigos en el horno de fuego donde no permití que sufrieran algún daño como el mismo Daniel que puso su vida en mis manos y lo libré de los leones solo yo tengo un verdadero cuidado de mis hijos descansa en mí confiando en mi poder y en mi soberanía sobre toda circunstancia sobre toda persona mi poderosa presencia estará siempre contigo no tendrás que contender nada solo yo lo he prometido y así será mi mano poderosa te sostiene y sé que debo hacer en el momento y lugar que me necesites nada se escapa de mi perfecta voluntad persevera aunque no entiendas aunque tengas que esperar yo voy contigo no estás solo siéntete dichoso y agradeceme por estas pruebas pues ya sabes que cuando tu fe es puesta a prueba aprendes a soportar con fortaleza el sufrimiento pero procura que esta fortaleza te lleve a la perfección a la madurez plena sin que les falte nada no te rindas cobra ánimo yo he prometido estar contigo siempre hasta el fin de los tiempos puedes tener la certeza que siempre estaré a tu lado si tienes que pasar por el agua yo estaré contigo si tienes que cruzar ríos no te ahogarás si tienes que pasar por el fuego no te quemarás las llamas no arderán en ti tanto en los buenos como en los malos momentos siente mi presencia aférrate a mí siempre te daré el gozo suficiente para afrentarlos mis ojos están puestos en ti yo te daré instrucciones te daré consejos te enseñaré el camino que debes seguir reconoceme en todos tus caminos y yo te llevaré por el camino recto no me aparto de ti si me invitas a caminar contigo lo haré en cada área de tu vida a ser parte de cada uno de tus días en la abundancia y en la escasez en la alegría y en el dolor trae a mi presencia todo cuanto haces y yo te guiaré yo te ayudaré y una vez más te digo no temas yo estoy contigo oremos juntos amado padre celestial en esta noche venimos ante tu presencia para decirte que aunque son tiempos difíciles los que estamos viviendo sabemos que tu diestra que es justa y fuerte nos sostiene sabemos que no hay límite para esa ayuda que ofreces darnos por tanto hoy que nos sentimos abatidos recurrimos a tu fuerza y a tu seguridad tú eres bueno y tu fidelidad es para siempre solo tú señor puedes darnos ánimo gracias porque sabemos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y ninguna lengua que se levante en juicio en contra nuestra tendrá éxito esta es la herencia de los siervos del señor y su justificación viene de ti así lo afirmas tú qué maravillosa promesa nos haces es tu perfecta protección caminar en la justicia divina nos aleja de la maldad que otros intentan hacernos nada puede hacernos un simple mortal entendemos que debemos ser prudentes y mantenernos alerta porque nuestro adversario como un león rugiente anda buscando a quien devorar pero no tenemos ninguna razón para tener miedo pues sabemos que Dios nuestro padre bueno está dispuesto a ayudarnos en el salmo 37 encontramos una gloriosa palabra el señor cuida la vida de los íntegros y la herencia de ellos durará para siempre en tiempos difíciles serán prosperados en épocas de hambre tendrán abundancia y en proverbios 12 nos dices el hombre justo el hombre justo jamás sufrirá ningún mal pero el malvado recibirá todos los males juntos el mismo señor jesucristo nos prometió en juan 10 refiriéndose a sus ovejas a sus hijos yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano mi padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del padre nadie las puede arrebatar el padre y yo somos uno en esta noche podemos ir a descansar con la seguridad de que nada absolutamente nada podrá separarnos del amor de dios su divina providencia está con nosotros contamos con su cuidado pues él ordenará que sus ángeles nos protejan en todo camino por donde transitemos sabemos que nuestro señor jesucristo intercede ante el padre para que con tu poder nos protejas contamos además con la presencia de tu santo espíritu que mora en nosotros y que nos reviste de paz el apóstol pablo nos enseña más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de dios quien nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los poderes diabólicos ni lo presente ni lo que vendrá en el futuro ni poderes espirituales ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de dios que se encuentra en nuestro señor jesucristo padre amado padre amado te pedimos que nos des la fuerza suficiente para saber esperar en ti sabiendo que tu perfecto amor eche fuera de nosotros todo temor mi corazón me dice busca la presencia del señor y yo señor busco tu presencia hoy nos acercamos a ti somos conscientes de que es lo primero que debemos hacer cuando tenemos una relación permanente contigo nuestros corazones estarán siempre alineados con el tuyo y entonces podremos deleitarnos en tu presencia entregándote todo nuestro amor y sabiendo que tu señor nos concederás los deseos de nuestros corazones amén te amamos señor jesús ven pronto amén el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré salmos 91 ahora relájate y libera todos tus pensamientos y presta atención a la que te quiere decir el señor mientras escuchas esta poderosa oración mi amado señor jesús en este día vengo a darte gracias porque en un mundo tan convulsionado tú me cuidas tú estás conmigo y me haces sentir tu amor y tu presencia señor así como tú siempre tienes tiempo para mí para escucharme y atenderme hoy yo quiero disponer de este tiempo para dedicártelo a ti para conversar contigo de las cosas que están pasando en mi vida y sentir y sentir que estás aquí y que eres mi amigo por eso señor jesús te ruego que me ayudes a comprender el propósito de cada dificultad que se me presente dame dame sabiduría señor para encontrar la solución a mis problemas y para entender que todos son pasajeros y que con tu ayuda puedo superarlos rápidamente tú eres tú eres mi medicina mi provisión y mi consuelo señor jesús sé que tú tienes un propósito para mi vida y yo quiero cumplirlo porque sé que así encontraré mi felicidad y podré agradarte te doy gracias señor por la familia que me has dado porque a pesar de las dificultades o los problemas que a veces surgen entre nosotros siempre encontraremos la forma de perdonarnos de apoyarnos en los momentos difíciles y de volver a la unión familiar señor jesús gracias porque tengo vida y salud para seguir adelante para no dejarme derrotar nunca para levantarme cada vez que tropiezo fortalece mi espíritu y mi cuerpo señor para ser fuerte ante las adversidades para encontrar soluciones y nuevas oportunidades cuando sienta que todas las puertas se me cierran guíame señor cada día para hacer las cosas que te agradan para no quejarme de todo sino comprender que mi actitud y mi fe me pueden ayudar a ser más feliz a cambiar las cosas que puedo cambiar y las que no entregártelas a ti y confiar bendice mi mente para que mis pensamientos siempre estén contigo para que sepa pensar como un buen cristiano y deje a un lado cualquier pensamiento de resentimiento o desamor hacia los demás limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres que mi almohada sea tu regazo que me acobijen tus cálidos y poderosos brazos que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo señor ayúdame a vencer mis debilidades para ser cada día una persona con más confianza en mí mismo tomar las decisiones correctas y actuar de acuerdo con tu voluntad si tú estás de mi lado señor jesús puedo luchar una y otra vez hasta encontrar la paz en mi hogar en mi trabajo en mis relaciones y en toda mi vida te doy gracias señor porque a pesar de todas mis fallas humanas y mis momentos de poca fe tú siempre estás ahí para mí siempre me tiendes la mano y me miras con amor te quiero dar gracias también por este día por mi vida por mi familia por mi cuerpo por mi mente sé que aún me faltan muchas cosas por agradecer pero lo que quiero es que sepas que aunque no las enumere todas me siento muy agradecido con todo lo que me rodea porque sé que son bendiciones tuyas incluso las cosas que a veces pienso que son malas son cosas que muchas veces me están liberando de un mal mayor me están pasando para que me acerque más a ti o me están dejando una gran enseñanza que me servirá para ser mejor persona tú amado señor jesús nos enseñaste con tu vida a luchar por lo que creemos y a no desfallecer aunque todo parezca que está mal en nuestra vida bendice bendice señor en este día a toda mi familia a los que están cerca y también a los que están lejos de mí ayúdalos a cada uno de ellos en sus vidas sus trabajos y todas sus actividades protégelos del mal y la enfermedad aléjalos de las personas que tienen maldad en su corazón y guía sus caminos hacia la prosperidad y la felicidad entra en mi hogar porque sé que con tu llegada llegarán también la paz la armonía la abundancia el amor la tolerancia la alegría la buena convivencia la salud y el respeto desplazando para siempre la discordia la escasez los problemas fraternales y conyugales y toda manifestación de oscuridad que pudiera presentarse Jesús misericordioso envuelve con tu mirada y tu luz protectora a todos mis amigos y familiares a todas las personas que hacen parte de mi vida para que sean libres de cualquiera atadura maligna para que sean limpios de corazón para que sus vidas sean bendecidas en todos los aspectos y siempre estén rodeados de las mejores personas y acontecimientos amado señor envíanos tu espíritu santo para que se pose en nosotros limpiando todo lo impuro y todo lo que me hace daño a nuestro cuerpo físico y mente dame la dicha cada día de seguir disfrutando de todas las bendiciones que tú has preparado para mí en este mundo de cada amanecer y atardecer del amor de mis seres queridos de la salud y la seguridad de tu amor porque a través de las cosas más sencillas de la vida como el canto de los pájaros el amanecer cada día el aire que nos rodea el oxígeno que respiramos el amor de una familia y muchas otras cosas que están siempre presentes y a veces por eso se hacen invisibles nos permites valorar lo que es realmente importante Señor desde el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en ti necesito dormir profundamente sabiendo que todas las cosas dependen de ti que nada se mueve sin tu voluntad que tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas tú bendito seas Señor Jesús Amén Padre Celestial me preparo para ir a dormir por eso te pido Señor que me ayudes a serte fiel aún en mis sueños dale descanso a mi alma agitada y necesitada de ti dale Señor la vitalidad el reposo y la energía a mi cuerpo cansado por el trabajo y los años para poder despertar mañana con muchos ánimos y deseos de vivir el nuevo día que tú me darás háblame Señor si es tu voluntad en mi inconsciente en mis sueños dirige mi vida y llénala de ti dale ese descanso a mi mente y a mi corazón fortalece mi espíritu Señor para que nada pueda perturbar mis sueños y así mañana despertar con toda la energía y felicidad que me merezco te agradezco Jesús por ese sacrificio de amor que hiciste por mí y por toda la humanidad en la cruz del calvario donde derramaste tu sangre preciosa que me redime me sana me libera me fortaleza y me salva gracias Señor gracias Jesús que mañana lo pueda aprovechar para luchar y vencer en tu nombre Jesús en tu nombre la victoria es mía que mañana pueda hacer tu voluntad que no pude hacer hoy por muchas causas tal vez por mi pereza o mi falta de voluntad dame esa gracia Señor para entenderlo luchar y vencer te suplico Señor que hoy visites este hogar y lo libres de las acechanzas del enemigo danos un sueño reparador y energías para cumplir con todos nuestros deberes que tu bendición descienda sobre nosotros para siempre Señor de luz y dador de vida Dios todopoderoso esta noche defiéndeme de todo peligro y pecado permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de oscuridad protege a todos mis seres queridos ya estén cerca o lejos y líbranos de cualquier peligro para que nada ni nadie perturbe nuestro tan merecido descanso mira nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre ayúdame Padre bendito para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu intenso amor y puedo comprender que cada situación que en estos últimos días enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición Padre Santo en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian que me generan mi intranquilidad y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre Señor protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté protegido que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda pertorbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos gracias Señor porque tu amorosa bendición siempre permanece conmigo amado Dios ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás verían otro amanecer por eso hoy te doy gracias por tu amor por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar gracias Señor por el hogar que cobijará mi sueño esta noche por los alimentos que hay en mi mesa a diario por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tú estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra rodéanos rodeanos con tu amor mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos en el nombre de Jesús amén buenos días hermanos y hermanas hoy te traigo una oración muy poderosa para dormir señor creo profundamente en ti confío en ti te adoro te bendigo y te amo ayúdame a ser un alma orante a aprender a callar cuando sea necesario a dar siempre el ejemplo para que mis palabras mis gestos y actitudes sean un reflejo tuyo ante el prójimo esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras duerma santifiques todas mis intenciones te entrego todo lo que tengo en el corazón pequeño y pobre para que cuando mañana levantarme refleje lo mucho que te amo envía a tu espíritu santo sobre mí para que con sus siete dones me convierta en testigo de la verdad dame la gracia señor por medio de tu espíritu santo de conocerte aún más de amarte de experimentarte en cada instante de mi existencia para darte a conocer por medio de mis acciones y pensamientos señor aquí estoy con mi miseria en mi pequeñez tratando de parecerme cada día a ti ayúdame a ser un cristiano fiel a tener una relación personal contigo que me ayude a crecer en santidad concédeme la gracia de aprender a orar callar cuando sea propicio y dar el ejemplo para comunicarme contigo que eres el cristo vivo la verdad y la vida fortalece mi fe en ti que sea más obediente a tu voluntad ayúdame a tener una vida de unión espiritual contigo concédeme la gracia de vivir en cristo siendo coherente con lo que pienso y lo que digo perdonando siempre a quien me hace el mal y pedir perdón de corazón a quien he dañado Señor Tú conoces todas mis debilidades y mis cansancios porque Tú lees en lo más íntimo de mi ser y sabes de todos mis dolores de mi agotamiento de mis penas de mis angustias de mis tristezas y de todo lo que me provoca miedo y falta de confianza hazme ver en mis sueños que mis cansancios son pruebas que me ayudan a crecer dame la visión para ver cómo cambiar las cosas para enriquecer mi corazón y sobre todo para fortalecer con Tu fuerza mi espíritu débil y temeroso dame la gracia de sostenerme en Ti y no en mi voluntad porque eso me debilita acompáñame siempre Señor en mis actividades en mi trabajo en mis relaciones con el prójimo acompáñame Señor en mis ansiedades en mis preocupaciones que siempre encuentre el tiempo para estar contigo para contemplarte a Ti y contemplar todo lo que me rodea para orar y alcanzar la paz que me falta para simplemente ser para vivir con profundidad y vivir en plena armonía contigo y con los demás esta noche enriquece mi humanidad para que aprenda a afrontar mis cansancios con determinación y entereza que Tu amor Señor se derrame sobre mí que Tu misericordia me inunde que los desafíos que me agobian dejen de ser cansancios y se conviertan en un bien preciado que me haga crecer en la verdad ayúdame a explorar la profundidad de mi ser a escudriñarme bien a fondo y encontrar todos esos talentos que has sembrado en mí para conseguir la felicidad en todas y cada una de las tareas que me toca realizar sé que seguirte Cristo amado exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas pero aún así me acerco a Ti para que me limpies de mis egoísmos de mi orgullo y de todo aquello que no me permita entregarme por completo tú me quieres feliz amado mío y aunque pareciese que es una gran exigencia tuya lo que realmente quieres es que yo sea libre y esté dispuesto para el propósito para el cual me has creado que es amar con desprendimiento dame voluntad para poder dominar mis pasiones que nada ni nadie logre dominar y encerrar mi corazón en el egoísmo quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida vivir cada momento con alegría e intensidad sin apegos ayúdame a cambiar mis llantos en carcajadas mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades confío en tu promesa fiel confío en tu palabra que me conforta abre e ilumina mis caminos por favor concédeme salud trabajo y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas no permitas que las carencias causen tristezas en mi hogar dame auxilio en todo lo que preciso en mi vida rodéame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor te busco Señor con los ojos puestos en tu hijo Jesucristo con la fuerza de tu Espíritu Santo con el don de la fe estoy desnudo ante ti Padre con toda mi miseria y pequeñez para comprender desde lo más íntimo del corazón todo aquello que esperas de mí aquí estoy Señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la inmensidad de tu amor y misericordia gracias Padre porque tu hijo está presente en el silencio del sagrario esperándome cada día gracias Jesús por estar ahí deseando encontrarte conmigo gracias Jesús por tu amor y por tu misericordia te pido Señor que derrames tu gracia sobre todos los que necesitan de tu amor envía sobre ellos tu santo espíritu para que les brindes libertad esperanza amor y confianza y concédeme la gracia de mostrarme siempre disponible para el que sufre para el que necesita consuelo para el deprimido o desamparado y danos Señor esa compasión que surge de tu corazón misericordioso que tantas veces parece complicarnos la vida pero que nos lleva a la riqueza de sentir tu presencia amorosa y concédeme la gracia de tener una fe firme que ponga en ti toda mi confianza sabiendo que tú responderás a mi llamada y actuarás en el momento que más lo necesite esta noche acudo a ti Señor para que me llenes de tu paz y de tu amor que mi corazón esté abierto a tu llamada que sea siempre bueno y dócil que no deje espacio para el egoísmo y la obstinación dame en definitiva Señor un corazón compasivo como el tuyo para que te puedas sentir cómodo en él en tu nombre y con tu ayuda sé que puedo vencer cualquier obstáculo porque nadie que ha confiado en ti en tu compasión y en tu misericordia ha salido defraudado nunca dejes que mi ánimo decaiga tú eres mi protector ante toda adversidad porque sé que tú Señor me has llamado a vivir en la alegría en la felicidad aún en medio de las pruebas en medio de tantas luchas por eso hoy mientras duerma envíame tu Espíritu Santo para no dejarme amargar afligir o entristecer por nada de lo que pueda sucederme en esta vida pasajera confío en que tú me acompañas te ruego que inundes mi vida con tu Espíritu poderoso quiero sentir tu presencia que fortalece el alma y la prepara para todo reto necesito de ti necesito sentir esa fuerza que me ayuda a superar mis debilidades tú quieres hacerme feliz y yo también lo deseo por eso ahora mismo te entrego todas las situaciones por las que estoy atravesando para dormir profundamente y sanar mi mente y mi corazón te entrego todas las cosas de las cuales me siento aferrado y me distraen de amarte y adorarte gracias Señor por tu compañía hoy sé que no dormiré solo en el nombre de Jesús amén no dormiré pero no dormiré Gracias por ver el video